Comenzamos hoy con una fecha importante que es una personalidad que en general es reconocido como el primer marxista en Venezuela conmemoramos los 115 años del nacimiento de Viu Tamayo conocido y reconocido como uno de los impulsores del todo ideario revolucionario marxista que expresó también ese ideario en la lucha práctica revolucionaria que le llevó a los cárceles de la dictadura de Gómez y finalmente también sabemos que en esa lucha por un cambio en nuestra Venezuela hace más de 100 años también vino el sacrificio del martirio del camarada Viu Tamayo en las moras de la dictadura de Gómez en ese marco de buscar un país donde se respetan los derechos humanos un país donde naturalmente luchamos contra cualquier tipo de terrorismo saludamos la creación de la Comisión por la Justicia y la Verdad que investiga los crímenes de la Cuarta República es importante que vemos que esos crímenes contra la humanidad contra los derechos humanos de los pueblos no pueden quedar impunes y finalmente como producto natural de ese proceso político también debemos llegar a esa a ese paso de investigar y también castigar esas violaciones de los derechos humanos que especialmente y eso hay que superar siempre eran contra los luchadores del pueblo contra los trabajadores trabajadoras contra los campesinos campesinas contra los indígenas indígenas que trataron de buscar una vida justa una Venezuela justa y en la respuesta de la clase dominante fue la represión el asesinato las torturas y otros crímenes entonces paralelamente a esa salutación de la confirmación de la comisión de la justicia y la verdad sobre los hechos de la cuadra república el partido comunista de venezuela quiere suprayar que esa lucha contra el terrorismo contra los crímenes no ha terminado es natural en esa lucha de clase que también se realiza hoy entre los sectores de la burguesía con su apoyo en general del imperialismo internacional y el pueblo venezolano con sus trabajadores y trabajadoras en esa lucha de clase que es violenta aunque siempre hablamos y el pueblo venezolano desea una transición pacífica hacia el socialismo sabemos la dura experiencia y la dura realidad que en general el enemigo de clase dominante en muchas áreas todavía hegemónico utiliza todas las medidas para mantenerse en el dominio en el poder por eso vivimos hoy y hoy es el lunes denunciamos hechos que expresan esa lucha y esas utilizaciones criminales por parte de la clase dominante que sigue siendo la burguesía nacional internacional con sus aliados por ejemplo de los caratelientes latifundistas tenemos el ejemplo en el ámbito laboral ahí el partido comunista de Venezuela quiere denunciar lo que actualmente está pasando en la empresa carne del paso en el estado telar allá los empresarios capitalistas tratan con todas las medidas impedir un sindicalismo clasista tratan de negar a los trabajadores y trabajadoras la libertad de sindicalizarse utilizando tanto sicarios contra líderes obreros de esa empresa como también como tenemos la denuncia organismos del estado ese es solamente un ejemplo donde vemos donde los trabajadores y trabajadoras reclaman inclusive algo aprobado que es la ley orgánica para los trabajadores y trabajadoras aprobado el año pasado reclamando ese cumplimiento de esa ley la respuesta empresarial muchas veces es la represión y acciones criminales que van hasta el asesinato de líderes obreros es una denuncia que el PSB como representante de la clase obrera y del pueblo trabajador hace continuamente quiere hacer énfasis esa lucha está en marcha esa lucha no ha terminado sino esa lucha se va a intensificar en el momento donde los trabajadores y trabajadoras reclaman su justo derecho que se implemente toda la ley orgánica para los trabajadores y trabajadoras entonces ahí el partido comunista de Venezuela está siempre solidariamente al lado de los trabajadores y trabajadoras vigilante y denunciante de cualquier caso al respecto por otro lado también es importante que los propios trabajadores y trabajadoras se organizan se movilizan facilitan la denuncia respaldan la denuncia para poder actuar en todas las instancias necesarias otro horrendo crimen que vivimos es el asesinato y nosotros decimos el asesinato anunciado del cacique Sabino Comier asesinato anunciado ¿por qué? porque sabemos que durante los últimos años existían amenazas de muertes existía la represión contra el cacique Sabino Romero pero también contra todo el pueblo yuca ¿por qué? porque ahí también no solamente en las empresas en las fábricas en las compañías se ve la intensificación de la lucha de gases sino también en el campo contra líderes campesinos y campesinas y contra los pueblos indígenas ¿de qué se trata? se trata que los pueblos indígenas que ahora tienen un derecho constitucional y tienen derechos por los nuevos leyes aprobados en la república bolivariana a sus tierras ancestrales pero en esa lucha normalmente tiene respuesta de los terratenientes y muchas veces acompañados por transnacionales para impedir que los pueblos indígenas recuperen que tomen posesión legal de sus territorios ancestrales hay intereses económicos capitalistas que por ejemplo se centran en la minería por ejemplo se centran en la deforestación y en general en el control territorial y en la explotación de la mano de obra de los pueblos indígenas ese crimen contra el cacique Sabino Romero es también una denuncia de la responsabilidad de los organismos del Estado debe cumplirse en la República Julio de Venezuela que el derecho a la vida es lo más sagrado y naturalmente quien en primer lugar debe garantizar ese derecho a la vida es el Estado venezolano en sus diferentes entidades queremos expresar como Partido Comunista de Venezuela como defensor de los derechos del pueblo venezolano nuestra plena solidaridad con la familia del cacique Sabino Romero con el pueblo indígena de los yucas y con todos los pueblos indígenas en Venezuela que estamos al lado de sus luchas por sus derechos lo que pasa como aparece como noticia a través de un asesinato anunciado contra un dirigente indígena es la vida de todos los días sabemos y eso el Partido Comunista de Venezuela solidariamente va a enfrentar con los pueblos indígenas los vejámenes las humillaciones que en el territorio nacional todavía sufren los pueblos indígenas se ha hecho mucho en la parte legislativa se avanzó mucho en los derechos constitucionales en los derechos legales de los pueblos indígenas lo que aplaudimos y indudablemente también el PCB formó parte en la elaboración de esas nuevas leyes pero como en general la muchas veces la parte escrita la parte legal todavía contrasta con las realidades las realidades que nosotros definimos de la lucha de clase donde los intereses de los viejos sectores dominantes quieren mantenerse con sus privilegios y esa lucha naturalmente también el PCB está dispuesto a dar dispuesto a dar al lado de los trabajadores trabajadoras al lado de los campesinos y campesinas al lado de los indígenas en ese barco de los crímenes impunes donde recordamos menos mal ahora se avanzó en el último tiempo y se culminó con esa comisión que tiene su tarea específicamente en investigar aproximadamente 6.000 asesinatos políticos de venezolanos venezolanas que su crimen usupicado fue aspirar una Venezuela libre una Venezuela sin explotación una Venezuela donde se respeten todos los derechos y también los derechos humanos uno de los crímenes impunes todavía fue el camarada y dirigente sindical Emigroes ocurrido el 3 de marzo de 1985 Emigroes miembro del Comité Central del partido máximo dirigente de la CUTV fue asesinado el 3 de marzo hace 28 años porque no era un asesinato de interés personal de objetivo personal sino como el PCB denunció en esa época hace 28 años donde naturalmente el acceso a los medios era diferente que hoy que también valoramos la participación hoy de los medios de comunicación en las ruedas de prensa del PCB hace 28 años el PCB denunció que el asesinato del camarader Emigroes era solamente una pequeña parte de una operación de la CIA contra dirigentes de la clase obrera para impedir la unidad clasista de los trabajadores trabajadoras para impedir el aumento de las luchas que ya en ese año 1985 eran visibles y finalmente culminaron en el Caracaso del 89 y en las rebeliones militares del 92 pero también ya en el 85 la respuesta de la clase obrera fue invisible en defensa de sus derechos y la respuesta del gobierno venezolano de esa época naturalmente en complicidad con el imperialismo norteamericano hizo lo que sabe hacer asesinar dirigentes del pueblo entonces también esperamos que esa comisión y todos que estamos comprometidos para los para la defensa de los derechos humanos también ese crimen impune de emigrón se hará conocido en todos sus detalles y castigados sus responsables que no solamente son los actores directos sino nosotros siempre debemos recordar esos responsables detrás de los límenes que normalmente están tenemos que buscar en las altas y fieras políticas económicas dentro del país y fuera del país otro punto importante de la rueda de prensa hoy es lo que vivimos también si salimos a la calle hay una lucha política pero también económica en el país esa lucha económica vemos expresado en el acaparamiento de artículos de la primera necesidad uno no lo encuentra en los estantes de los mercados la especulación que durante todos los últimos días fue denunciado la subida de precio sin justificación pero también en una denuncia que el Partido Comunista de Venezuela da toda la seriedad es la corrupción en la entrega de divisas y es cierto un conjunto de especulaciones por parte de las empresas por parte de los comercios combinado con la especulación de los precios del remarcaje por ejemplo y también el la forma turbia como ocurre la entrega de divisas hoy en día el Partido Comunista de Venezuela se caracteriza no solamente en denunciar que es una primera tarea y donde necesitamos la cooperación de todos los trabajadores y trabajadoras de todo el pueblo venezolano eso no es la responsabilidad de un partido aunque es el partido de la clase obriera pero el PCB también se caracteriza naturalmente en su forma crítica y propositiva que proponemos nosotros para el estudio urgente y toma de decisiones en ese área de los productos de la primera necesidad que deben estar de libre acceso y a precios económicos justos para todo el pueblo venezolano nosotros proponemos que se crea un ente descentralización de importaciones es decir que no individualmente los importadores justo o no justo reciben las divisas en una forma directa personalizada sino que el estado venezolano controla ese esa política de las importaciones y de las divisas esa es la propuesta del PSV para que se discute ampliamente y ojalá contribuya lo más rápidamente posible que lo que exige el pueblo venezolano se cumple en la realidad quiere decir acceso a todos los artículos de la primera necesidad en una forma de cantidad suficiente y de precios accesibles justos todos esos hechos tanto a nivel de las luchas laborales como a nivel de las luchas de sectores de la población como por ejemplo de los pueblos indígenas como también la lucha contra la impunidad de crímenes pasados nos explica que estamos en un proceso necesitamos un proceso de profundización de los cambios revolucionarios no debemos tomar analizar esos hechos solamente como noticias aislados sino como nosotros lo planteamos es una fase necesaria de lucha del paso del sistema capitalista explotador criminal hacia un estado socialista donde la democracia como se asegura con el poder popular y con el control obrero los trabajadores y trabajadoras están en el poder eso nos asegura en el futuro y para eso luchamos que realmente esa transición va hacia caminos que favorecen al pueblo venezolano para ese estudio esa discusión de la profundización de los cambios revolucionarios hacia el socialismo se reúne el próximo fin de semana el en su décima tercera reunión el convenio central donde se estudiará se analizará la situación nacional e internacional como base para todo el resto de las discusiones y tomas de medidas necesarias incluirá para que esperen para la próxima semana el tema electoral la política electoral las candidaturas del PSB en las próximas elecciones municipales y también naturalmente estamos vamos a discutir todas las otras medidas necesarias para garantizar que el Partido Comunista de Venezuela está en la punta en la vanguardia de las luchas de la clase obriera siempre entendido en el marco de la máxima unidad en el marco de la construcción del frente antiimperialista y en el marco de las luchas por el nuevo estado que es el estado socialista en Venezuela de las luchas de las